Waltz on the beat baby Ahora no recuerda la noche en que yo te di Si que si, en la camacito encima de mi Un poco de weed, dice que no sabe quien fui yo Tu camo no me olvidó Ahora que el culito le creció Ahora que la tetita le creció Dice que no se acuerda de mi Que no se acuerda de mi Dime quien chuchaste Ahora que el culito a ella le creció Ahora que la tetita le creció Dice que ella no se acuerda de mi No se acuerda de mi Quien fue que te partió Permíteme vivirme esos tiempos de antes Que te gustaba tu y yo maleante Si ahora tu estas buena yo soy cantante Yo pego una plena y tu te pusiste implante No contesta mi llamada toda agrandada Y fea por mi siempre andaba babiada Suelta ese piquete que en mi galería está tu throwback Ahora que el culito le creció Ahora que la tetita le creció Dice que no se acuerda de mi Dice que no se acuerda de mi Dime quien chucha te partió Ahora que el culito le creció Ahora que el culito le creció Ahora que la tetita le creció Ahora que la tetita le creció Dice que ella no se acuerda de mi Que ella no se acuerda de mi Dime quien chucha te partió Ahora que le creció el culo de mal le creció la cuenta de instagram Y tienes un par de fans Y tienes un par de fans Tranqui mami no te afanes Que te cambio los planes Y nos vamos con vos tiempos de antes Pero tu quieres tirarte un papel de una mujer importante Y no eso no va conmigo Si ya yo te comí por atrás y por delante Y grabamos una voz No escondidas Una mujer prohibida Que yo fui el primero No se te olvida Ahora que el culito le creció Ahora que la tetita le creció Dice que no se acuerda de mi Que no se acuerda de mi Dime quien chucha te partió Ahora que el culito a ella le creció Ahora que la tetita le creció Dice que ella no se acuerda de mi No se acuerda de mi Quien fue el que te partió Tienes culo de tetas pero donde dejaste el corazón Mientras tu sigas siendo cuivazón Desde que tengo uso de razón Venden de todo pero no cerebro en Amazon Ya no me mandan ni un mensaje texto Ya no te acuerdas Ahora todo es pretexto A tu mentira hay que ponerlo un gesto Dice la exquisita pero quiere de tu Dice que no se acuerda de mi cara Como si te lo hacía todas las demás Con el mensaje de texto me chateaba Te quedo desnuda a costa de mi cama Recuerda aquellas cosas que bebíamos De cuando nos perdíamos En mi cuarto un mar y me aprendíamos Tu desnuda encima a mi y meneándote Así es que tu y yo lo hacíamos J.D.K. once again Yeah, yeah Gablex on Waltz on the beat J.D.K. bebe Bebe Uh L'instruzo lo compro Límite de dichos en tono La cantera del piquete J.D.K. once again Yeah F.O. Music E te temo no lo enfrentar Yo watch Watch